Ojo, 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 quiero estar junto a mi Ojo, 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 quiero estar junto a mi Basta con mirarte a los ojos para saber lo que hay en tu interior Una voz que mueve tus sentidos Muy pronto por Azteca 1 Saltan 10 días para el estreno de Hoy no me puedo levantar Hola Belly fans, les tengo una super sorpresa que les va a encantar Un giveaway, pero para participar tienen que seguir a Tara Cosmetics oficial Saltan 10 días para el estreno de Hoy no me puedo levantar La noche es anestesia, wow, me vuelve y me da asesia, wow, mi mente da mil vueltas, wow, me tengo que olvidar de ti Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal